Había tachones en nuestros diarios, arena bajo las uñas, muescas de un amor de paso, y en tus manos la forma de algo que cayó y no conseguiste retener. Como si se mantiene tu forma en un espacio que has hecho tuyo. La trampa sería para lo contrario la intención de inyectarme la sospecha de estar otra vez fuera de sitio. Como si no hubiera aprendido ya que mi destino fuera estar desubicada. ¿Cómo hacerte comprender entonces que mi lugar en el mundo era este abrazo del que no me quisiera soltar, quedarme aquí mientras hablamos de un lugar donde fuimos una vez desconocidas, donde no sentí tu tacto como un golpe, donde no sentí tu mirada como una señal de riesgo eléctrico? Me miraste a los ojos y te lavaste las manos en un gesto que percibí tan lleno de intención por tan antiguo, una cierta necesidad de crear distancia, porque el frío sucedía insoportable. Un latido intenso y un pedacito de corazón de origami tan fácil de romper. Persigo un escenario vacío, nunca fui buena para ubicarme. El sol aparecía tras una señal de riesgo eléctrico, nos daba igual, nos daba igual. La atracción siempre venía de una ausencia. Cuando hiciera tanta belleza, tanto sol, tanta belleza cayendo, tanto amor cayendo, tanto sol. Hay una intención de huir del amor y de la posibilidad de no formar parte de un mundo que no tolera a los fantasmas. Es curiosa, la marca infinita que nace de un instante ridículo, de una torpeza tan tonta. No había intención de hacer daño. Si yo soy un monstruo y temo, también temo tanto ser descubierta, la manera de pasar inadvertida ahora es seguir agachando la mirada a qué. ¿Cómo es posible descifrar el lenguaje de un monstruo invisible? El gesto tenía intención. Pero no había manera de salir indemne de una situación tan tonta por imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!